En los próximos días, comenzarán a ser distribuidos los nuevos uniformes que serán utilizados por los estudiantes de las escuelas públicas, según la directora regional de Educación, María Santos. Ya hemos visto que se ha llevado ya casi durante un año unos procesos públicos de licitaciones para el asunto que tiene que ver con la adquisición de los uniformes de nuestros estudiantes a través del INABI, los colores de los uniformes están divididos por regiones, a esta región le corresponde el color robovino y nosotros estaremos haciendo entrega paulatina en una primera etapa de una gran cantidad de tanto de colochés, dos colochés por estudiante, pantalones, mochila, cuaderno, media y también sus zapatos. Santos además se refirió a las demandas exigidas por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. En el día de ayer sostuvimos una reunión con los 10 presidentes de las seccionales de ADP que componen nuestra dirección regional. El resultado de esta reunión se trataron los temas de consulta por el pacto educativo local que componen la provincia de Hermanas Mirabal y la provincia de Duarte. En los temas vimos los temas de nombramientos de concurso de estos maestros que están a la espera de la lista de elegible para ser nombrados no solamente por el distrito que corresponde, sino también que lo vamos a transferir mediante una carta de compromiso a otros distritos de la misma regional nuestra en donde existan las necesidades docentes. Esto a su vez procura solucionar la lista y sobre todo acabar con este tiempo que ya tienen de espera. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.